Libro de Hock, capítulo 28, Biblia Reina Valera. Elogio de la sabiduría. La plata se extrae de las minas, y el oro se refina en el crisol. Del polvo de la tierra se saca el hierro, y el cobre se aparta de la escoria. Con el fuego se ha puesto fin a las tinieblas, y el hombre examina con detalle cada piedra que hay en esa densa oscuridad. Abre minas en lugares no habitados, en sitios donde nadie ha plantado el pie, y entran los mineros balanceándose con sogas. De la tierra se obtiene el alimento, y abajo de ella todo se convierte en fuego. En su seno se encuentran zafiros, y aún el polvo de la tierra es oro. Son lugares que las aves desconocen, y que jamás vieron los ojos de los buitres. Nunca pasaron por allí las fieras, ni tampoco el león feroz pisó ese lugar. Con el duro pedernal en la mano, el hombre cava las raíces de las montañas. Hace túneles en las rocas, y sus ojos descubren piedras preciosas. Explora el lugar donde nacen los ríos, y saca a la luz muchas cosas escondidas. Pero, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿En qué lugar está la inteligencia? Nadie sabe lo que vale, pues no se halla en este mundo. El mar profundo dice, aquí no está. Y el océano asegura, yo no la tengo. La sabiduría no se compra con oro, ni su precio puede pagarse con plata. No se compra con oro de ofir, ni con el precioso onice, ni con el zafiro. Ni los diamantes ni el oro se le comparan, ni se da a cambio de finas alhajas de oro. No se le comparan el coral y las perlas. La sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. Ni el topacio de Etiopía, ni el oro más fino son de tanto valor como ella. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿En qué lugar se encuentra la inteligencia? Se haya escondida de todo ser vivo, se haya escondida de las aves del cielo. Aunque la muerte y el sepulcro aseguran que a sus oídos ha llegado su fama, sólo Dios sabe llegar hasta ella. Sólo Él sabe en dónde se haya. Con su mirada ve hasta los confines de la tierra, y ve también lo que pasa bajo el cielo. Cuando Dios determinó el peso del viento, y midió el agua de mares y ríos, cuando estableció una ley para las lluvias y señaló la ruta de los arrelámpagos, vio a la sabiduría que estaba allí, y la puso a prueba, y reconoció su valor. Entonces dijo a la humanidad, el temor del Señor es la sabiduría. Quien se aparta del mal, es inteligente.